Surlo, contanos cómo fue este trabajado, triunfo que lograron hoy como local. No, la verdad que bastante duro, sabíamos que ellos nos iban a proponer eso. Nos costó al principio acomodarnos, pero por suerte después encontramos el gol que nos llevó a acomodarnos y bueno, después lograron el triunfo. Arrancaron dormidos en esos primeros 15-20 minutos donde Alianza los empujó y se puso en ventaja, pero después a lo largo del partido lo lograron revertir. Sí, la verdad que sí, contento porque atrás hubo un par de cambios, un par de variantes que bueno, los chicos que entraron supieron hacerlo bien y eso es lo importante, que sabemos que cualquiera que entre va a estar a la altura de las circunstancias y eso nos lleva a estar a donde estamos. Sí, hoy tenían la baja del huevo Sebal y de Jorge Pospicil, que son dos jugadores claves quizás en la defensa, pero lo lograron suplantar muy bien. Sí, 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 tanto Moja por el lado izquierdo como por el lado derecho del Rengo y después bueno, con la lesión de Rendani, que bueno, esperemos que no sea nada grave, nos pudimos acomodar bastante bien, así que lo importante es que se llevó un triunfo. Seguimos manteniendo esa diferencia, no ser resultado de los demás, pero sabemos que dependemos de nosotros y eso es lo más importante de todo. ¿Hoy era el partido de local por ahí para ya empezar a encaminar lo que es este título de la apertura? Mira, te soy sincero, nuestra idea es salir campeón lo más rápido posible para ya tener la cabeza y no seguir teniendo jugadores que se nos lesionan en la liga. Nuestra meta hoy es el argentino B, pero primeramente está salir campeón y sumar una estrellita más al club, que es muy joven en esta liga y no creo que haya mucho que hayan logrado lo que estamos logrando nosotros. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, nosotros laburamos, entrenamos, desligamos un poco a la familia, que digan lo que digan, pero estos muchachos dejan todo, yo particularmente vengo de lejos y ese esfuerzo tiene su recompensa. Nosotros seguimos siendo humildes, tranquilos y sabemos que dependemos de nosotros y de nadie más. Preguntarte también la última por eso, porque por ahí la idea es tratar de cerrar el campeonato lo antes posible y ya enfocar la mirada directamente en el Federal B, pensando que ya tiene fecha de inicio, el 16 de julio, y querrán enfocar los trabajos derecho a eso. Sí, sí, si sacamos la cuenta, los resultados dan para que justo ese fin de semana se termine la liga. Si no se suspende ninguna fecha, gracias a Dios, hoy el tiempo acompañó. Por eso te digo, la idea es mantener esa diferencia o alejarnos un poco más. Sabemos que si seguimos ganando los partidos, por lógica, los números dan para que nosotros seamos los campeones. Bueno, muchísimas gracias Martín. Bueno, gracias a vos.